La verdad es que cuando vi que el balón iba a mí, sabía que tenía que pegar la puerta y bueno, preferí contactar bien con el balón, más que pegarle por pegar y la verdad que el tiro fue justo donde quería que fuera y salió todo perfecto. Busqué tirar a gol, busqué portería y bueno, hay veces que no sale, pero por fortuna esta vez salió y la alegría fue para todos. Ellos sabíamos que tenían un poco el rechace desprotegido y sabíamos que podíamos hacer jugadas para penalizarles eso y bueno, la jugada me llegó a mí, el balón era buenísimo y bueno, solo hacía falta meterla. Yo sabía que el Racing de Santander era un club histórico, sabía que venía a una ciudad donde se respira fútbol, pero bueno, hasta que no consigues algo tan bonito como ha sido este ascenso, no te das cuenta. Yo creo que todavía no somos conscientes de lo que representa el Racing en toda Cantabria y de la grandeza de lo que hemos conseguido. Salir de casa siempre es una decisión muy difícil y bueno, vine al Racing con toda la ilusión del mundo y ya salió todo a pedir de boca, desde el primer día me sentí muy querido, creo que la apuesta que hizo el Racing por mí y bueno, yo por el Racing, de esa ilusión de querer crecer a la U de este gran club y bueno, ha sido una temporada que recordaré toda mi vida. Yo ahora estoy aquí, estoy muy feliz, ahora hay que disfrutar de esta temporada que viene en segunda división y bueno, o sea, es una siempre lo llevaré en el corazón porque es el equipo en el que he crecido y de donde soy, pero bueno, está claro que el Racing también lo voy a llevar siempre conmigo y bueno, es algo que nunca olvidaré y ojalá pueda disfrutar de una etapa muy bonita aquí.